Visitamos esta calle en obras, ya están concluidas, son unas obras de los presupuestos participativos y han sido por cuantía las más importantes del área de movilidad, más de 200.000 euros, 240.000 euros aproximadamente y es una obra de renovación completa de la vía, pero respetando más o menos la ordenación que tenía y cómo estaba, la anchura de las aceras se ha llevado al máximo posible, pero se ha mantenido el aparcamiento en línea en los dos lados de la calle y un único carril para vehículos tal y como estaba, lo único que se ha ajustado al máximo para aprovechar y ensanchar a las aceras lo máximo posible. Hemos aprovechado también para reordenar el aparcamiento de la calle Penitencia y lo hemos transformado en algunas zonas de serie a batería, de manera que hemos ganado 20 plazas de aparcamiento en esta calle. Y bueno, pues es una actuación más en un entorno en el que yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante presupuestario y en el que seguimos haciéndolo. Estamos ahora mismo, creo que en la Junta de Gobierno de ayer se aprobó el inicio del expediente de contratación del proyecto de la calle Madre de Dios, que es una obra muy importante, de más de millón y medio de euros y en la que ya estamos empezando a trabajar con la confección del proyecto. Espero que podamos licitarla dentro de la primera mitad del año que viene porque el proyecto llevará algún tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!